por favor perdónenme por no subir mi video es que estaba muy ocupado y todo el curso apuro, hola nene y hay un nuevo video para el canal y hay un nuevo video para el canal y hay un nuevo video para el canal y no vamos a jugar el video por siempre y no vamos a jugar el video es que hay un usuario es que hay un usuario osiri te menciono en un nivel es que hay un juguete es que hay un juguete m y juguete mirai si Fue ayer Y ayer no podía dormir Pero así voy a dormir ¿Qué es ese auto? Fíjese mi auto Ya, ahora sí ¿Ahorita la canción? Como un liso Como un liso Como un liso A ver, suave la canción Bueno Ahora voy a cambiar Mi robot Este me llevo potboard Sí, se llama potboard Eso me queda bien ¿Qué pasó? ¡Oh! Ay, estoy Gracias a potboard Por hacer esto Por hacer lo empecé En un solo El dólar sube Eso baja Y apareció un meme No, no 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 ... Oh, my god ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!